amigas amigas bienvenidas a un vídeo más y mientras mi yo estés comprando mi papelera pues yo les voy a platicar la historia de cómo empecé con mi negocio y pues si amigas como toda ama de casa como toda esposa y como toda madre pues uno quiere apoyar a la casa aportar algo pero también no quería yo descuidar a mis hijos entonces pues opté por poner el negocio pues mucho tiempo más atrás ya había puesto negocios puse un negocio de papas un negocio de helados una verdulería pues muchos negocios pero al final de cuenta pues como era yo un poco desesperada si no vendía yo nada pues optaba yo por cerrarlo porque me desesperaba entonces pues hubo un día en que dije voy a poner un negocio y venda o no venda yo tengo que aguantar y aprender a tener paciencia entonces mi mamá me aconsejó pues poner una copiadora porque pues acá cerca de donde vivimos hay un centro de salud y pues a veces veíamos que la gente pues andaba buscando lo que era una copia y pues no había copiadoras entonces esta tarde fuimos a un empeño a ver si podíamos encontrar una copiadora pues de segunda mano porque también una nueva pues salía algo caro y no me iba a alcanzar encontramos una grande pero al checarla pues no sacaba las copias o las acabamos negras o las acabamos borrosas y no me pareció seguir buscando y encontré una copiadora más pequeña y más económica y es así se acaba bien las copias entonces pues la compré y mi mamá me prestó un pequeño cuarto para poder poner pues las copias pero pues como la gente no sabía pues no sabía dónde sacaban copias no llegaba ya después con el tiempo empezaron a llegar un poco pero pues nada más sacaba una copia o dos copias al día que eran dos pesos nada más y empezaron a preguntar por lápices por libretas sacapuntas y mi mamá pues me dijo que empezara a comprar un poco de cosas de papelería para que pues empezaran a ver que ya se iba a vender todo eso empecé a comprar muy poquito nada más porque pues también a veces la economía pues no alcanzaba mucho y una vecina había tenido una papelería y la cerró por x motivo y pues como me conoce bien me dijo que me daba todo el producto me lo fiaba y le fuera pagando pues con calma o a como tuviera y yo le comenté a mi esposo y me dijo mi esposo pues si está bien tú juntas una un poco de dinero y yo te apoyo con un poco de dinero entonces le dije a la señora que sí y me vendió más producto tardamos como dos meses y le logramos pagar y yo estaba feliz porque ya no debíamos con la señora y ya tenía yo más producto de ahí pues ya empecé a tener clientes 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 y pues empecé a meter lo que es más producto como perfumes como calcetines pues cosas raras que a veces pues no se puede conseguir pues a veces cerca de la casa entonces pues empecé a meter más producto más producto a tratar de ahorrar a tratar de administrar y tratar de pues de surtir lo que el cliente pidiera y pues así fue como fui haciendo mi papelería gracias a dios ya tengo cuatro años con mi papelería y estoy feliz porque es el primer negocio que he aguantado mucho tiempo que no me he desesperado y he aprendido pues a tener paciencia que si llega el cliente pues es bueno y si no llega el cliente a comprar pues igual ya mucha gente me conoce de alrededor trato de dar precios pues económicos para que la gente no se espante y pues vean que está barato entonces pues la gente ya llega un poco más a comprarme y estoy feliz porque ya tengo clientela ya tengo producto y he aguantado en un negocio así es amigas pues esta es la historia de mi negocio y amigas pues eso quiere decir que si yo pude todas podemos podemos echarle ganas a la vida poder ayudar a la familia al esposo a los hijos y pues echándole muchas 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 ganas podemos poner nuestro propio negocio y ganar nuestro propio dinero y salir adelante pues amigas esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado ojalá y me ayuden suscribiéndose a mi canal dándole manita arriba para que pueda subir más contenido y pues déjenme en los comentarios si les gustó mi historia y qué otros tips me pueden dar pues para seguir creciendo en el negocio y seguir saliendo adelante así es amigas pues nos vemos adiós